Hola que bello, hola que bello, la gente es linda cuando se junta el cabrero cojillo Ya, saludos, buenas tardes Hay pedido atrás ¿Qué? Los premios Hay gente premiosita República Dominicana Zumba, un selfie, rapidito Vamos allá Uno, dos Ahí está papito, bendiciones, se cuidan, gracias Salga de él Sí, bien Gracias ¿Tú no entras? Sí, sí, yo sí ¿Cómo se la pará de chelao? Adelante Permítame Marín VOTHA 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 PASSO ¡Gracias! 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 ¿Qué piensas acerca de los comentarios de que los artistas cubanos tienen un papel importante y cómo influyen en la juventud? Claro que si influimos de una manera positiva, el que quiera, obviamente. De mi parte, influyo de una manera positiva. Nunca me vas a ver delirando con la otra parte de las personas. Quiero hacer música para todo tipo de edades, niños, jóvenes, adultos. Eso influye de una manera positiva. Siempre llegando a las vibras para acompañar a todos los jóvenes. Lo más loco que hace es compartir. Yo no os puedo decir nada más. Por hecho, un par de cositas loca. Y aquello que nadie sabe de ti, pero lo que nadie sabe de mí, es que... ... 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 El ganador es... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Mi gente, un aplauso y un saludito para Juanes. Mi gente, estamos aquí, Premier Kit. Ey, dime, Normari, dime, dime, dime. La portita tropical. Lo saco y tú lo dices. Ok. Y el ganador es... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Mi gente, un aplauso y un saludito para Juanes.